Ejército Nacional en el departamento de Arauca incautó un fusil que iba a ser utilizado por un francotirador de las disidencias de las FARC. También incautó gran cantidad de municiones. La Fuerza de Tarea Quirona, a través de sus batallones de operaciones terrestres, logró en las últimas horas frustrar las intenciones criminales del Frente Primero de Disidentes de la FARC que delinquen en el departamento de Arauca, incautando un arma de largo alcance tipo rifle y poniendo al descubierto dos depositivos ilegales con gran cantidad de municiones. La primera efectiva acción militar tuvo lugar en la vereda La Comunidad del municipio de Arauquita, a través de fuentes humanas a orillas del río L. Se logró encontrar en un depósito ilegal un arma de largo alcance tipo rifle con calibre .22, poste de mira delantero con varios cartuchos de .22. Con esta arma se pretendía ser utilizada con francotiradores para afectar a la población civil y a las unidades militares que patrullan constantemente el sector. Entre tanto, gracias a la eficaz acción de las tropas que desarrollan operaciones en la vereda Galaxia del municipio de Arauquita, sobre una vía terciaria se encontraron bajo tierra 1.028 cartuchos que pertenecían a los disidentes de la FARC, utilizado para sicariato selectivo. Tras los respectivos protocolos de seguridad para descartar la presencia de explosivos, se lograron estos hallazgos que frustraron las intenciones criminales de los grupos a la imagen de la ley y sus intenciones de atentar de manera directa contra los habitantes de esta región del país. En desarrollo de las diferentes operaciones que viene realizando la fuerza de tarea de Quirón, se logra la incautación en el municipio de Arauquita, más exactamente entre la vereda La Conquista y Galaxias, de un fusil para francotirador y 1.028 cartuchos para fusil pertenecientes al gado residual frente, primero que el INQUE en nuestro departamento. Con estos elementos pretendían realizar atentados y acciones terroristas contra la fuerza pública.